... Desde 1983, el gas patagónico viene desplazando de acuerdo con lo previsto a otros hidrocarburos como combustible en muchos usos industriales y domésticos. Por esto, se proyectaron y realizaron obras de ampliación en las destinerías de La Plata y Lucán de Cuyo destinadas a incrementar la conversión de petróleo en productos livianos e intermedios de alta rentabilidad.